Bien, en este video vamos a desarrollar el tema movimiento de cargas eléctricas en campos eléctricos uniformes. Entonces vamos a relacionar la aceleración que sufren estas cargas con el campo eléctrico. Para ello entonces tenemos que la fuerza eléctrica de una partícula en un campo eléctrico uniforme está por la ecuación FE igual a Q que es la carga de la partícula y E, el campo eléctrico en el cual entra la partícula. Supongamos entonces también que la partícula tiene una masa M y si aplicamos nuestra segunda ley de Newton, segunda ley de Newton recordemos es fuerza igual a masa por aceleración, podemos entonces relacionar la fuerza eléctrica con la aceleración de la partícula. Teniendo en cuenta lo siguiente, fuerza eléctrica sería igual a Q por E, el campo eléctrico, e igualamos a masa por aceleración. Si despejamos de esta ecuación la aceleración, vamos a tener que es igual a la carga de la partícula por el campo dividido por la masa. Si el campo es uniforme, vamos a tener que la aceleración es constante. En el próximo video vamos a desarrollar un ejemplo donde aplicaremos esta ecuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!